Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces Llegamos peleando un par de meses, y yo ya te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me da ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y no quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses sobre mí Me gusta, cuando yo te tengo como yo te trajo al mundo Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta riscura Me gusta, eso que me dice pero sé que son excusas No hay duda, dice que me quieres pero siento que me usas Y es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novelas Y cuando loco no trate me queja Pero tú solita eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hiere Y si me dejas ir te vas es porque quieres Ya no es justo que me en dulces el oído Ahora que al final no cumplan conmigo Pero no pienses sobre mí Me gusta, cuando yo te tengo como yo te trajo al mundo Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta riscura Me gusta, eso que me dice pero sé que son excusas No hay dudas, no hay dudas Dice que me quieres pero siento que me usas Tú me usas y yo no quiero más excusas Como lo dijo Karol vamos a matar la excusa Ve por la buena soy un santo Pero no te descuides o acabarás con el llanto Yo te hice una canción, te compraba de ton Un bolsito del sal, chiste de Louis Vuitton Si quieres tú volvemos juntos esos tiempos No seas dura, vente conmigo y prenda ese blunt Le 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 Monreal, mi amor Monreal, mi amor